Sin algún familiar que solicite la entrega del cuerpo de la señora Gloria Barrios Jiménez de aproximadamente 65 años de edad, la tarde de este jueves su cuerpo fue enviado a la fosa común. Sí, de hecho, bueno, ingresó al anfiteatro el domingo en la madrugada, bueno, teníamos que esperar un plazo de 72 horas para que la identificaran, ya le hicieron todas las, checaron huellas, estomatología, todos los requisitos, no hubo nadie que la reconociera, entonces el día de hoy se va a llevar a la fosa común. Rigoberto Morales, director del Panteón Municipal, comentó que la señora era indigente y la causa de su deceso fue un paro cardíaco. Una persona indigente de nombre Gloria Barrios Jiménez, ella, bueno, falleció de un paro cardíaco y bueno, ya no las tenemos que llevar a la fosa común. En lo que va del año, se estima que seis personas han sido enviadas a la fosa común y tan solo dos han sido identificadas. Esta persona es la primera indigente que llega a la fosa común. Mira, hemos tenido un aproximado, bueno, de este, lo que va del año son, con esta persona serían seis personas, de las cuales dos se han identificado, se ha hecho una exhumación prematura y bueno, con esta persona serían tres que no, pues no se han identificado, no tenemos, nadie los ha venido a reconocer. Mira, de hecho, las funerarias que hacen levantamiento o todas las funerarias que luego vienen aquí a sepultar, donan una caja, ¿no? Entonces, de eso no hay ningún problema y bueno, en la fosa común, pues no tiene ningún costo, ¿no? Pero sí, las funerarias sí apoyan en esa parte, ¿no? En que se vaya en una caja y bueno, tenga una digna sepultura, ¿no? En lo que va del trienio, ¿es la primera persona indígena? Sí, sí, es la primera que tenemos. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Roche.